Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi recetario virtual. Mi nombre es Cristina y miren, hoy les voy a enseñar cómo hice este pastel de helado. Bien fácil, miren. Le voy a poner aquí la nieve ayudada con ese plástico y voy a rellenar muy bien el molde para ponerlo a enfriar. Voy a ayudarme de la espátula y apretar bien la nieve para que quede todo bien parejito así en el molde. Y esto lo voy a usar como relleno para el pastel. Mi clienta así lo quiere. Les confieso que es el segundo pastel que hago de nieve y es para la misma cliente, o sea que pues le gustó el primero que le hice. Y entonces pues miren, así lo voy a cubrir y lo voy a dejar en el refrigerador. De preferencia cuando lo hagan, pues toda la noche déjenlo para que esté bien firme. En este caso mi cliente me adelantó la hora de entrega y lo tuve que sacar antes, pero pues quedó bien de todos modos. Miren, aquí ya tengo todo listo y cuando saquemos todo tenemos que asegurarnos de tener todo ya a la mano para que hagamos lo más rápido posible la cobertura, para que no se nos vaya a derretir nuestra nieve. Los panes de preferencia también tienen que estar congelados. Como les dije, en este caso la clienta me adelantó la hora de entrega y pues no se alcanzaron a congelar del todo, pero tienen que estar congelados para que les quede un muy buen resultado. Yo voy a empezar ahí por ponerle un poquitito de crema ahí en el pan y poner ahí encima el helado para que se pegue. Miren, así lo hice. Hice la misma parte del molde del tamaño igual que el del pan. Si ustedes no quieren hacerlo tan alto, pueden hacerlo nada más con la nieve y un pan. Pero yo en esta ocasión pues le puse los dos. Solo le utilicé la nieve como relleno. Y en este punto lo van a volver a tapar, lo cubren con papel y lo congelan. Aquí yo ya lo tenía congelado, miren qué frío está. Y entonces otra vez vamos a darle rapidito para que no se nos vaya a derretir la nieve. Tratamos de hacerlo lo más rápido que podamos. Aquí yo le adelanté un poquito la cámara también para no hacerles tan largo el video. Entonces lo cubrimos ya bien rápido. Y después de que lo cubramos otra vez al congelador. Así le estuve haciendo yo para que no se me fuera a derretir. Y aquí ahorita pues está fresco, está haciendo frío. Así es de que no hay problema de que se nos derrita tanto. Pero como en los climas calientes pues no creo que vaya a ser una buena opción. Así es de que ustedes piénsenlo antes de hacerlo. Bueno, en este caso pues mi cliente se arriesga a que yo le haga las cosas porque confía en mí. Y pues bueno, miren aquí ya casi va a estar. Ahí se ve como chueco pero es por la posición de la cámara. Ahora, ustedes traten de emparejarlo lo más que puedan. Limpian muy bien ahí abajo. Yo lo hice con la espátula y después con una toallita ahí alrededor. Entonces miren, rapidito. A ponerle el adorno que va a llevar. En este caso este pastel va a ser de PlayStation del tema. Y pues miren, aquí le puse yo estos colores que se me hicieron bonitos. Y solo hice unos recortes para ponérselos ahí, miren. Porque pues eso va a depender del presupuesto del cliente también. Lo que ellos pues les pidan. Yo ahí le busqué la mejor cara al pastel. Y miren, le hice así para que se haga la curva y se pegue mejor. Después le puse el de arriba para detenerle un poquito ahí el controlito. Al círculo ese de donde está el logo de PlayStation también le puse un borde negro. Pero aquí no se ve porque lo hice dentro del congelador. Para que no agarrara temperatura. Caliente pues. Y entonces eso lo hice adentro. Pero ya no alcancé ni a tomarle la foto. Porque estaba preocupada que se me fuera a derretir. Pero miren, así quedó. Y ojalá que les guste. Nos vemos.